Brasil, segundo mayor exportador de acero a Estados Unidos, anunció hoy que acudirá a la Organización Mundial del Comercio, OMC, junto con otros países para revertir la decisión de Washington de aplicar aranceles al acero y aluminio extranjeros con la excepción de México y Canadá. El presidente del gigante sudamericano, Michel Temer, dijo este miércoles en la apertura del Foro Económico Mundial que se celebra en Sao Paulo que el país va a formular una representación ante la OMC con todos los países afectados. Con todo, el presidente brasileño dijo que hay que «tratar con cuidado los lazos con el segundo mayor socio comercial por detrás de China», pero admitió que hay «gran preocupación» por la decisión anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada y que entrará en vigor el 23 de marzo. La Cancillería brasileña ya se puso en contacto con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos para intentar conseguir una moratoria para el acero brasileño. «En un primer momento es el diálogo», dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes, quien también participó en el evento. El director general de la OMC, el brasileño Roberto Acevedo, dijo esta semana que Brasilia está estudiando medidas colectivas contra Estados Unidos ante el organismo. Expertos brasileños señalan que Brasil, fue el país, más afectado por la imposición de Trump, de aranceles de 25% para las importaciones de acero y de 10% para las de aluminio procedentes de todo el mundo, a excepción de Canadá y México, primer y tercer mayores exportadores de acero a Estados Unidos. Brasil es el segundo mayor exportador de acero a Estados Unidos con cerca de 13% del total de sus compras de este material, en un negocio evaluado en unos 2.600 millones de dólares. Información de Notimex, RAMG. Televisa, presenta.